¿Quién se iba a imaginar que nosotros hoy vamos a estar hablando de prácticamente la clasificación de la selección paraguaya de la Copa del Mundo? Tampoco así, yo entiendo, vamos Paraguay, vamos todavía, tu paz, tu Paraguay, pero tampoco estamos hablando de la casi clasificación. No, pero se va a ver prácticamente, Álvaro, Enrique, increíble, monumental, fabuloso, impensable, todos los calificativos, ¿quién iba a creer? Y menos el colombiano, que estaba ganando a los 78 minutos del partido, se iba a Rusia, y Tacuara. ¿Y el argentino? Tacuara. El argentino estaba quedando fuera, hasta que Tony Sanávez metió el gol. Nosotros salvamos a los argentinos en esta. Poneme música a Paraguay, exactamente. Ya hay ambiente, señoras y señores, hay ambiente. Porque mañana, obviamente tenemos que hablar de la selección paraguaya el día de hoy. Buenas noches para todos, señoras y señores, arrancamos Polémica en el VAR, aquí en Telefuturo, como todos los lunes, los sábados, impresionante la semana pasada. Muchísimas gracias a la gente que estuvo acompañando la programación. Muchas gracias a la gente también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a través de Facebook, a través del Instagram, como Polémica en el VAR, PY. Y también a través del Twitter, muchas gracias. Una cantidad de tweets que hemos recibido, tanto el lunes como así también el sábado, a través de arroba Polémica PY. Así que estamos con todo, con todo, porque mañana, mañana puede ser un día histórico para la selección paraguaya. Fíjense, yo particularmente no tenía una pizca de esperanza con relación al partido frente a Colombia. Quería que le gane a Colombia. O queremos que Paraguay clasifique, ¿verdad? Pero yo creo que no estaban dadas las condiciones. No estaban dadas las condiciones. Yo tenía poca esperanza contra Chile, me quedé así. Mucha esperanza contra Uruguay, me caí. Poca esperanza contra Colombia, me quedé así. Y ahora tengo mucha esperanza contra Venezuela. Y hoy vamos a hablar con un especialista de nuevo acerca de eso justamente. Un vidente, un mago, ¿qué es lo que vamos a hablar? Emocionalmente, emocionalmente, ¿cómo tiene que actuar el jugador paraguayo? Muchos chicos ahí, muchos chicos. Emocionalmente, es muy importante. Espera un ratito, por favor, Carlos. Yajita, 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 vení, por favor. Adelante, adelante, Yajita. Adelante, Yajita, porque bueno, ya estamos disfrutando, pero quiero que lo atiendas bien al invitado. ¿Cómo te va, Yajita? Súper bien, muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué linda que estás, Yajita. Gracias. ¿Qué pasó de tu tío Manolo? ¿Está el Manolo? Y se fue a viaje. ¿Te acordás que nos comentó? Ah, que iba a Estados Unidos mañana. Sí, sí, hasta hizo un video incluso saludando a todos. ¿Mira? ¿Qué es tu tío? ¿Cómo estás? Álvaro, corta bien. Ahí está. Yo vine aquí a los and uncle, ¿sabes qué? Nos vemos los dedicos, tío. No vemos en el hijo. Qué joda, los que vienen, están todos lados, tío. Qué bien, ¿eh? Se acordó de nosotros. Se acordó de nosotros. Se acordó de nosotros. Marz 2. Qué bien, qué bien. Y estuvo el lunes, estuvo el sáenzado, después de viajó. Muy selecto, tuvuu. Y escase a todos. Esto, Álvaro, yo necesito que alguien me adopte, me continúe solo, la gana el bar en mi época porque reaccionadas y carlos no porque de despacio para los compañeros agua no está bueno está está enrique tanto que le mencionaste la pasada enrique no hay ningún problema enrique o no o si por si acaso no me digo bueno yallita por favor te pido si necesito que los muchachos estén bien atendidos y más todavía el invitado del día de hoy te parece claro no hay ningún problema muchísimas gracias gracias y bueno vamos vamos a seguir hablando por favor esto porque estoy emocionado estoy emocionado porque mañana juega la selección muy bien ¿De qué año ha hablado Arturo? ¿Y del 70 hasta el 80? 50, 55. ¿Cómo te va Arturo? ¿Qué pasó? Tampoco es un pendejo. La música estaba empezando a inventarse recién. Ah, sí. No vaya a ser así. A ver, escucha esto. Levanta, levanta, levanta esto. Traspalando a mí. ¡Pregunta a Karomena! ¡Karomena! ¡Karomena! Era algo muy nuevo. Eso de la música era muy nuevo todavía. Perdón, perdón, perdón. Si esto no es música, ¿la música dónde está? ¡Fantástico, fantástico! ¿Qué vas a tomar Arturo? ¿Café? Hoy le voy a acompañar a Arturo porque estoy un poquito preocupado. Así que, Tatita, por favor, un café. ¿Qué le pusiste? ¿Calobar? Álvaro. Nosotros en el pueblo tomamos café, hemos tomado hoy café. Cerveza, la previa. Cerveza, oye, para la previa. Mañana juega Paraguay. Cerveza, toda la semana. Según todos, clasifica para el Mundial. Vos sabés que desde que nos sentamos aquí, Arturo, y ahora más todavía que estás con nosotros, le estaba preguntando a Carlos y también a Enrique, ¿quién se iba a imaginar que nosotros hoy, una fecha antes de que terminen las eliminatorias íbamos a estar hablando prácticamente, escúchame, Enrique, lo que digo, prácticamente de una clasificación histórica para la selección paraguaya? Este señor, hace una semana, él era el optimista. ¿Y ustedes? Hombres de poca fe. Claro, no, no, pero yo estuve medio de tu lado. ¿Vos estuviste más o menos? Este señor. No, 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 pero él dijo... Vos dijiste Carlos la vez pasada, pero ¿quién se iba a imaginar todo esto, Arturo? Y se dio, ¿eh? Se dio y los colombianos están muy sentidos, muy sentidos, muy sentidos. Como decía Carlos Baez recién, 78 minutos de partido, o sea, faltaban 12 minutos para que termine el partido, el encuentro, más el descuento, obviamente, pero mete el gol Falcán y vos estabas en Barranquilla, Arturo, transmitiendo el partido. Sí. Y yo te puedo asegurar, ¿vos pensaste en algún momento que Paraguay iba a dar vuelta el partido? Ya antes del gol, la defensa colombiana estaba abierta. O sea, no es que uno esté intuyendo lo que va a pasar, pero Bolivia, Colombia es vulnerable. Es vulnerable. Tiene un fútbol muy lírico, muy romántico. No siempre por dominio del balón vas a ser más contundente. La posición del balón no significa que vas a tener contundencia. Fíjate cuánto tiempo tuvieron la pelota. Hicieron el gol. Y Anthony Silva, Anthony Silva, Anthony Silva, fantástico. Hay una que saca a Gómez de la raya. Yo tenía miedo. Y las cosas como son. La confianza puesta. Espera un ratito. Yo pensaba mané el gatito sinceramente. Por el momento en Brasil. Mirá lo que estaba hablando. Por el momento en Brasil. No hay discusión. Pero estamos hablando del partido ya jugado. Y la que saca a Gómez en el fondo. Ah, sí. La que fue a la Colibre. Pero fíjese, todos los datos estaban en contra de Paraguay. O todas las previas. Andrés Riquelme nos contaba Arturo, en Barranquilla nunca Paraguay le ganó a Colombia. No, en Bogotá sí. Bajo la dirección técnica de Peckerman, José Peckerman. Jamás Colombia perdió frente a Paraguay. Eran dos elementos, dos detalles. Le agregas el público. Le agregas la posibilidad de que Colombia estaba ahí. Ganaba de local y estaba en el Mundial. Arturo, ¿sí o no? Sí. La presión no la habrá jugado. ¿Quién tenía fe en Paraguay realmente? El Pío Salderrama. ¿Usted vio lo que dijo una semana? Sí. La previa. Él leyó lo que Paraguay iba a hacer. Más que nosotros inclusive, ¿verdad? Era un partido que al final ya parecía que era ataque contra la defensa. Pero... Convengamos una cosa, Arturo. Convengamos una cosa. Porque después del partido... Ustedes son comentaristas. No, 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 no. No, 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 no. Arturo, estoy haciendo una consulta. El profeta después del día siguiente. No, a mí no me vengan. A mí no me vengan. Cierto. A la puta, Carlos. Y así es, ¿no? Te respetame. Te respeto y mucho. Sí. ¿Por qué te vas a poner pulga, Arturo? Y porque después del partido, todos sabían que Paraguay ganaba. No, 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 no. Uy, cuapá, los pelos. No, no, Arturo. Tenían todo el conocimiento. Íbamos con dudas. Es verdad. La situación difícil, es verdad. ¿Para qué te va a Barranquilla? ¿Por qué te va a Barranquilla? Así fue. ¿Sabes lo que yo le iba a preguntar a Arturo? Y le iba a preguntar a Carlos y también a Juan Enrique. Sí. Y a la gente en general. Porque vos no me dejaste terminar, Arturo. No me dejaste terminar. Yo te iba a consultar que después del partido, te iba a preguntar que después del partido entre Paraguay y Colombia, la gente empezó a hablar. Ustedes mismos, los periodistas deportivos, hablaron acerca del buen juego de Paraguay. Paraguay jugó el primer tiempo, los 20 primeros minutos. Ustedes socios, juega el primer cambio. Me latico y me voy. ¿Por qué? Y porque está diciendo cosas que yo no dije. Entonces, ¿para qué estoy acá? Yo estoy diciendo a Arturo Ruiz. Escuchar a los periodistas. Hablen plural, papá. Decir directos. Álvaro. Paraguay 20 minutos bien. ¿Quién habló del buen juego? Paraguay no tuvo... No, no. Tenemos que hablar general. 20 minutos bien. Sí. Bien, bien. Estoy errado, entonces. Espera. Estoy errado. Estoy equivocado, entonces. ¿Se dan cuenta que yo también entiendo de fútbol? ¿Qué? Una embrenada. ¿Qué iba a hacer? Hacemos... Hacemos cambios. ¡No! ¿Para cuándo? Bueno, Bebé. ¡Ahorita! ¡Boaja! ¡Fibu! ¡Adri! ¡Ali está! ¿Adri? ¡Primo! La primera. ¡El invitado se va y le saluda prácticamente a Baradita. Sensacional los de Peli Pino. ¿Cómo anda Peli Pino? Bien. ¡Qué grande Peli Peli Pile te imagino! Peli Peli Pelo. Ya estábamos por hablar mal de vos. Bueno, no, pero Carlos ya se ve, Carlos ya, mejor ni les cuento, porque Carlos ya me conoce ya. A verlo. Sentáteme, Pipino. ¿Qué haces, Pipino? Hola, Pipino Cuevas. Qué gusto, qué message. Una, una vez más. Una vez más. ¿Qué vas a tomar, Pipino? No, 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 ya. Lunes de noche, lunes de noche, papá. Pero hay muchos solos. Mañana juega a Paraguay. La previa, la previa del partido mañana. No, yo le estás festejando. Tengo que sacar mis antejo. Claro, pero... Está bien. Qué grande, Pipino. Qué iba a decir, Artur, antes nomás de escucharle a Pipino también. Habla vos, que hable claro. No, de los 20 minutos. Estabas diciendo, los primeros 20 minutos jugó bien Paraguay. Sí, jugó bien. Tuvo, 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 tuvo. Pero las cosas como son, pisemos tierra siempre. Pisemos tierra. Contra Venezuela, cuidémonos. Vamos a hacer un juego equilibrado. Nada de enloquecernos. Así es la historia. Aquí hay quien conoce mucho de fútbol y jugó en la selección. ¿Sabes qué? Eso es muy... Aprovechando que está Pipino, Arturo, ¿verdad? Que hable la gente que sabe de fútbol. Por favor, yo pido. ¿Para lo no sé? En el tema de Venezuela. Ah, o sea, yo no entiendo. No, 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 pero... Se puso la camiseta después de ganar en Colombia. Enrique. Nunca se puso el albi en boca. Nunca te pusiste el albi en boca. La camiseta no significa que entiendas de fútbol a mí. Ya sé que tengo miedo yo. Ya sé que tengo miedo yo. Mira, el equipo de Paraguay ahora mismo no tiene Anthony en el arco. Digamos, un tipo de mucha experiencia. Lo de esta cuadra que entró, ¿verdad? Tenías que estar el ribeo en el banco. Pero después son todos chicos. Y ahora tienen al defensor que va a estar así. Que ya clasificamos luego. Y Álvaro Mora que arranca diciendo, Paraguay ya está prácticamente en el mundial. Ya se va a comprar pasaje para Rusia. ¿Cómo hacer para cargar con eso? ¿Qué tienen que hacer los grandes de la selección con los chicos? Sabes que Enrique, le vamos a escuchar a Pitino. Claro. Pero vos sos un insolente. ¿Por qué? No, no, sos un insolente porque yo en ningún momento me fui a comprar el pasaje para Rusia. Enrique, nos vemos prácticamente. No tenemos mucha posibilidad de clasificar Pitino. Tenemos chances, pero dependemos de otros resultados. Esa es la pura realidad. Pero tenemos muchas chances. Tenemos chances. Y bueno, eso significa que ahora agarramos, cerramos el boliche y nos vamos todos a comprar un pasaje para Rusia. Mira, acá estoy con una eminencia de lo que es el... Gracias, gracias. No, no, vos no. Espera, espera. ¿Quién te dio tantas alas? No, pero... La producción... ¿Qué? ¿Sanquilo? Bueno, me cago. Santiago. Santiago, no. Arturo, un capo. Bueno, yo te comento más o menos desde mi punto de vista. Para los chicos. Para los chicos. ¿Vos cuántos ya tenés? 28. Cumplo 29 pasado mañana. Está todavía, te falta mucho todavía. ¡Ah! ¡Qué bien partido, Antonio! ¡Qué bien partido! Sus matas están bancadas automáticamente. Que gane. Si vos te pones a fijar las últimas eliminatorias, estadísticamente, Paraguay, casi la gran mayoría de los partidos de locales consiguió los resultados. Últimamente Paraguay está haciendo una de cal, otra arena, una de cal, otra arena. ¿Qué significa eso? Que de visitante estamos ganando, venimos de local y con toda nuestra afición no podemos generar fútbol. No somos lo que proponemos fútbol, ¿me entendés? Entonces, eso está creando mucha incertidumbre y mucho nerviosismo en lo que es a la hora de jugar de local. ¡Claro! Paraguay a la hora de jugar de visita a un equipo peligroso, como lo dijo Valderrama, como lo dijo el mismo Peckerman. Paraguay es peligroso. ¿Qué le decía a Toni, a Toni, a los chicos Romero? Yo, por ejemplo, estaba en una cena de mí hace poco. Arturo conoce, el que viene enrachado, Arturo. El que viene con goles, el Toni viene haciendo goles con el Betis. Le hizo goles al Madrid. Imagínate, viene embalado. Y cuando uno viene embalado, hermano, déjale jugar, por favor, te pido. Está bien. Está bien, súper bien lo que dice. Pero, Arturo, te pregunto, compañeros. Es cierto, es una eliminatoria atípica. Pero no solamente para Paraguay. No solamente para Paraguay, Carlos. ¿Quién se iba a imaginar hoy? Otra vez, vamos a lo mismo. Y no quiero escuchar que me digan, no, estás exagerando. Argentina. No, Argentina, sí. ¡Argentina! ¡Argentina! Vos que jugaste años en Argentina, vos conocés muy bien el fútbol argentino, Arturo. ¿Quién se iba a imaginar que Argentina hoy iba a estar ahí de la eliminación? Porque mira que tiene un partido difícil. Tiene que ir a Ecuador y ganarle a Ecuador, Arturo. ¿Puedo admitir una opinión? En este tema de ir a ganarle o a empatar, es todo muy complejo. Porque acá va a ser une con flecha después. Vamos a estar en el partido y cómo van los resultados, y va a ser une con flecha. Tiene que ir a cuatro televisores. Ah, sí. Va a ser... Arturo, mira que los... ¿Es cierto lo que dice Álvaro cómo está hoy Argentina? Es cierto eso, pero es mi punto de vista. Atendeme lo que te iba a decir, un pequeño gran detalle. Los jugadores que son de elite mundial, de los que están siempre peleando el campeonato, es como lo que le pasó a River. No están preparados para pelear el descenso. Argentina siempre va a seguir siendo Argentina. Pero tiene un partido complicadísimo. No va a ser tan fácil. Mirá, mirá, mirá. Mirá la presión. Se juramentaron los cotidianos ganar, eh. Por eso te digo. Y no viste lo que pasó con el caso de Brasil. Lo que fue tendencia en Twitter en Brasil en estos días. Que la propia hinchada de Brasil, los hinchas digamos, le piden a los jugadores que vayan a menos. Para que Argentina no clasifique. Bueno, por eso es volante. No, pero mirá. No, pero mirá. Es un comentario. Es un comentario. No, 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 no. Álvaro un comentario. Álvaro un comentario. Más allá de soñar con esto. Es un comentario. A mí no votaría. No se puede dar. No se puede dar. No se puede dar. No entra Ronaldo. No entra Messi. Pero vino bien. Vino enchufado. Espérala, espérala. Está bien. Ahí, ponete, ponete. Ahí, livianito. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Vos de maquinado mundial sin Ronaldo. Sin Messi. Sin Vipino Cueva. No. Otra vez. Arturo, esto no es serio, Arturo. ¿Qué te pasa, vos? Buenas noches, decimos el educado. ¿Cómo que más respeto? No, señor. ¿Cómo le va? Ahí está el señor. Te conozco. ¿Cómo andaba? Bien. Siempre te veo en este programa que habla todo de Valde también. ¿Dónde? Después de este. Después de este con él habla todo de Valde. Un super programa después de Polémica, sí. Sí. Y el señor, señor Nelson. ¿Le conoces, verdad? Sí, le conozco. Recién me dio su llave de su camioneta y... Es automático, pues. Y no, no, no... Vos sabés que... Un pequeño problema... Don Nelson, tu camioneta, porque... Ya apreté... ¿A vos le dejaste la llave? Ah, claro. Es lo que pasa. Y yo apreté, pues, el control, pues, dice... Yo no manejo eso que se controla todo automático ahora. Y decía D. Y ese D yo puse. Y ese es para D proceder. D proceder. No. Nelson. Automático, hermano. No, no, no. Y ese es el juego de mí enfrente, así, choquea ahí por un salganado, pero... ¡No! ¡Ah, sí! ¡Qué épico! Ah, vos estás jodiendo, ¿verdad? ¡No! ¡Por las... Te juro por la sangre de la eres! Espera, te vamos a... Bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Espera. No te cuento nomás, sí. Sí. A ver un poquito. Ahí está. Ay, ay, ay. Acá recuperé algunas cosas. Ah, ahí están. Bueno, las cosas que encontraste en el vehículo de... Sí. Espera, te vas a devolver tu llave al hombre, Nelson. Sí, ahí está. ¡No! ¡No! Ya vieron, ya vieron. Ya vieron, ya vieron. ¿Te gusta? ¿Vos tenés esos dos vehículos? Esa es la llave de él. El subconsciente viene, Nelson. No. No, no, pero... No, no, pero... No, Arturo. No, Arturo. No, Arturo. Me extrañas, me extrañas tú, vos conociéndome. No, por favor. Yo te dije subconsciente. No. No. No, pero usted... No, pero... ¿Cómo le vas a hacer caso a alguien con él? No, 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 no. Me crié con la cultura... No, 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 no. Me extrañas, Arturo. No, 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 no. Me extrañas, Arturo. De los 17, 18 años estando en River. No, no, no. Este... Nelson, este también estaba... Este también estaba... Este... Él escondió de su mamá. Él es mi amigo. Él es mi amigo, ese no es él. Él es de Doña Torá. Sí, sí, sí. ¡Por qué va con el... ¡Ey! 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 ¡Nanina! 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 ¿Qué pasó? Es la segunda DQ. Primero Llavero, ahora la canceta. No, no. Es la segunda DQ. No, no. Lo único que me falta, por favor. Sos piñín. Sos un piñín. Sos un piñín. Sos un piñín. No, no, no. Estás jugando... Estás jugando a dos puntas. Pipino como un cerramorteño. Ahí está. Toma mi ejemplo, papá. ¿Por qué cuál es el...? Pero primero puedo limpiar. A mí me dijeron que Álvaro se da la vuelta. ¡Eh! ¡No! ¡Basta, basta! ¡Basta, Álvaro! No, 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 por favor. No, 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 no. ¡Basta, por favor! Despíos, que es simpático. Eh, cortame esa música. Cortame esa música. Cortame esa música. Cortame esa música. Ahí está, perfecto. ¿Qué pasa? No, Arturo, este era tuyo. ¿Qué le pasa? No olvidé, no te di. ¿Qué? Qué, pollo! Etlaughter. Incub parte del término. Discúlpame. ¿Qué? Que, Antinu? Qué, blue? Arturo, decídlo una vez más, por favor, Despíos. No, es simpático dos veces nomás. Es simpático, Don Carlos. Venga, para, 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 para. No me cua comen o nada. Che, ¿dónde es lo que me trasjeron? En los abez ¿dónde te metiste? Qué vag. 400, 400, 400, 400, 800, 400, 400, 800, 400, 400,ucks! ¡Sensacional! ¡Qué boludo! ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué es donde Arturo este? ¡No, no, no! ¡Este mismo usa Álvaro Mora, pero para su cabello! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! ¡Miramos! Si me hacemos voy a ser yo. ¡Hola! ¡Álvaro! ¡Sí! ¡Acá estoy en un programa! ¡No sé ni 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 ni! ¡No! ¡No! ¡Respeto! ¡Ah! ¡Pero y te lo hago! ¡Dale! ¡Te llamo! ¡Bien! 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 Dice que con este el ligula es pasada… Es porque… Es porque su novia… Es porque era Leti… Es porque ella es baseado te gusta …y yo también es que somos colas… Bueno, ey! Para un poco… como… Elba a una poco por favor… ¡Eres aniliano! Te voy a decir una cosa, si gana Paraguay, vamos a apostar, ya está, si gana Paraguay, Arturo se saca a su bigote, si clasifica Paraguay, yo voy a apostar por él, después de lo que hiciste, tenés cara, tenés el tupe de hablar, para eso tenés tinto gote, esperanza, si Paraguay clasifica, ustedes se van a disfrazar, si Paraguay no clasifica, yo me voy a disfrazar, pero lo más difícil del mundo para vos, pero por favor, cerrado, 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 bueno, la telefe a la selección, bueno, vas acá, bueno, está, basta, 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 emiliano, 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 vení acá, fuera de acá, fuera de acá, Artebiano de Cielo, ¿saben cómo se le dice a Álvaro Mora? Sí, abeja obrera, abeja obrera, que solo sale para chupar, esperanza, ¿cómo se le dice a don Carlo? A don Carlo, ¿cómo se le dice? Míreme acá, no vayale, don Carlo, llega a ver, te voy a tirar, ¿sabes que soy capaz? No me conocés vivo, ¿cómo se le dice a don Carlo? Bolsillo de acá, porque no sirve para rascársela, ¿cómo se le dice a Enriquito? Vamos al zoológico, Lojito, vos tenés que ir a ver el sueño mágico de Vivi, mi hijo, ¿cómo se le dice a Enriquito? ¿Y cómo se le dice? Alambre de escoba, ¿por qué? Porque anda alrededor de 200 pajas, ¿cómo se le dice a Pipino Cueva? Delfín de acuario, ¿por qué? Porque cuando trabaja hace boludeces y cuando no, nada, ¿Cómo se le dice Arturo? ¿Cómo? Eres lo máximo, Rubín. Con la propina, con la propina, con la propina, muy bien Arturo, muy bien Arturo, con la propina, por lo saber, ¿verdad? Yo soy nada y... Yo no soy Olibarra, acá me la... Yo estaba haciendo la mañana de cada día con Sani y con Adela, llamé a una señora. Año... No nos cuenten. Hace años. 1842. Hace años, 5 años atrás. 5 años atrás. Llamé a una señora y me dice, hola, hola, hola chicas, hola señor. Señor Rubín, ¿puedo hablar con usted? Y le dije, por favor señora, hágalo con gusto. A usted le dice milanesan de kiosco, milanesa de kiosco. Yo le pregunté, ¿por qué señora? Es puro nervios. Es tal cual. Vamos a hacer una cosa. En el próximo bloque... ¿Me entendió? Sí. Vamos a hacer una cosa. Tengo una pausa nomás. Tengo una pausa, sí. Pero en el próximo bloque vamos a hablar del incentivo. ¿Existe el incentivo? Bueno, en el fútbol sí. Y se habla más todavía en Copa Libertadores. Y Arturo Amillano recién... No, 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 Copa Sudamericana. Sí habla. Generalmente... Un ratito, me tengo que ir a la pausa, chicos. Por favor, les pido, ¿sí? Un rato. Para generar en el próximo bloque nomás. ¿Existe el incentivo a nivel de selecciones sí o no? En el próximo bloque vamos a hablar de eso. Y esto viene de la mano... No, no. Preguntemos a quién jugó. Y bueno, por eso mismo... Pero Arturo, vos sabés también. No me digas que vos sabés. No, no, no. Por eso les pregunto. No, no, Pipino. No, no, no. Preguntar a quién jugó. Chicos, por favor. En el próximo bloque. Basta. En el próximo bloque necesito saber, y la gente quiere saber, más todavía teniendo en cuenta de que Argentina tiene que ganar, de que Chile tiene que ganar, y de que Paraguay tiene que ganar también. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de esto y mucho más aquí en Telefuturo, ¿sí? Estamos en Polémica en el VAR. Pausa y volvemos enseguida. ¡Bravo, Paraguay!